que el día de ayer por la noche hubo una reunión convocada por Ulises Bravo Molina en su calidad de delegado especial con funciones de presidente del partido político movimiento de regeneración nacional morena en esta reunión o a esta reunión fueron convocados legisladores algunos que otro personaje político pero pues el centro lo importante de la reunión era el llamado que les hizo Ulises Bravo para cerrar filas para abandonar el G15 y trabajar como grupo parlamentario unidos y llegar a algunos acuerdos la agenda legislativa es muy amplia hay temas muy sensibles que están pendientes de resolver de acordar en el congreso local como el nombramiento de magistrados en el tribunal superior de justicia de la entidad así como también la renovación la posible renovación de la mesa directiva de este órgano legislativo podría entrar incluso también a discusión la junta política de y de gobierno de el congreso local y finalmente pues lo que pudiera suceder en torno al caso de Uriel Carmona Gándara y la fiscalía general del estado pues al parecer al gobernador le urge que fuera nombrado un fiscal nuevo un fiscal que ya se ha propuesto a través de esta terna que indica la ley y que ha manifestado bueno entre todos estos pendientes legislativos Ulises Bravo Molina se reunió ahí con legisladoras legisladores y no pudieron alcanzar acuerdos uno de los problemas que enfrentaron fue que él trató de proponer de proponer de imponer una nueva coordinación una nueva coordinadora de el bloque parlamentario del grupo parlamentario de Morena no se llegó a este acuerdo no se llegó tampoco un acuerdo para que abandonen el G15 así que el G15 se mantiene seguirán habiendo seguramente estos intentos de Ulises Bravo ya ha tenido acercamientos con legisladores de su partido él es recuerda usted es recién llegado a Morena es un neomorenista apenas se integró después de las elecciones en el dos mil veintiuno en el que el partido su partido de origen del que fue presidente y candidato en estas elecciones del veintiuno las intermedias del partido encuentro solidario bueno pues una vez que perdió el registro empezó a hacer trabajo político hacia este otro partido hacia el partido del presidente de la república hacia Morena bueno pues ahora ya es un neomorenista ya está integrado ya le dio Mario Delgado Carrillo la estafeta la encomienda el nombramiento como delegado especial en funciones de presidente pero hasta ahora no ha logrado cuajar estas iniciativas para legitimarse en el cargo no para poder legitimarse en el cargo por un lado y por otro lado entregar pues buenos resultados llevando hacia sus huestes hacia las filas morenistas disciplinadas y trabajando para quien cree pues para el proyecto del gobernador Cuauhtémoc Blanco no se mantiene el G15 y mientras los diputados las diputadas y los diputados del G15 se mantengan firmes mire no veo manera en que les arrebaten la capacidad de generar acuerdos teniendo esta mayoría que puede incluso llegar hasta la reforma constitucional la aprobación de juicios políticos la aprobación de los nombramientos pendientes y demás pero eso no es todo producto de esto de esta falta de acuerdos es que hoy ya incluso la diputada Luz Dari Quevedo habló al respecto de que pues sí ya se comenzaron los trabajos legislativos pero sin alcanzar sin alcanzar consensos ni acuerdos Jorge Espíndola coméntanos si te comento doctor como en un principio lo dices a conocer en este espacio informativo que sin cambios en la mesa directiva y sin acuerdos para la integración de los principales órganos de gobierno entre ellos la junta política y de gobierno se inicia mañana uno de septiembre este periodo ordinario el tercero constitucional y el último de la cincuenta y cinco legislatura del congreso del estado sobre este tema habló hoy el presidente de la mesa directiva francisco eric sánchez zavala panista por partido político escuchemos estoy como diputado hace un año legislativo lo que nos falta la mesa directiva está a propuesta y votación del pleno y bueno lo que decida el pleno es lo que vamos a acatar todos los los integrantes de este congreso ya conocen los alcances de el resolutivo de la suprema corte de justicia en torno ya escuchamos lo que dijo el presidente aún de la mesa directiva del congreso del estado pero también habló la diputada del partido movimiento ciudadano luz dali quevedo quien también se refiere al mismo tema que es no hubo acuerdos y que sin cambios en la mesa directiva inicia el mañana uno de septiembre el periodo de ese periodo ordinario de sesiones en el congreso del estado escuchemos a lo que dice la diputada luz dali quevedo del movimiento ciudadano hay algunos acuerdos que ya uno de los contendientes o los que querían bajó la mano y solamente quedaría el diputado alberto sánchez ortega hace unos momentos una reunión entre coordinadores y algunas algunos integrantes de la junta política sobre el tema desconozco yo no formo parte de la junta política política pero bueno seguramente en las próximas horas y demás pues estaremos compartiendo esa información y esperando pues que se tomen los mejores acuerdos para seguir adelante con el trabajo legislativo porque este próximo periodo pues va a ser un periodo muy arduo de mucho trabajo se va a recibir el paquete económico y pues bueno es importante avanzar en la agenda y en los pendientes que tenemos también aquí en el congreso como la designación de magistradas y magistrados que es algo urgente y que seguramente estaremos enfocados en estos próximos días y semanas para sacar adelante escuchamos a la diputada del partido movimiento ciudadano luz dali quevedo que habla sobre las condiciones en el que iniciarán mañana el tercer y último periodo de la cincuenta y cinco legislatura del congreso del estado va a ser un periodo muy arduo y con mucho trabajo fue lo que dijo la legisladora local bueno pues al respecto también hubo declaraciones de francisco sánchez zavala sobre este tema pues también pendiente polémico que sigue su curso judicial de uriel carmona agándara coméntanos que dijo paco sánchez el diputado panista francisco sánchez zavala presidente de la mesa directiva del congreso de morelos aseguró que los diputados esperarán los tiempos para que la suprema corte de justicia de la nación determine el proceder del curso de reclamación presentado por las violaciones constitucionales realizadas a la fiscalía fiscalía de morelos esto de luego de que ayer se dio conocer que el fiscal uriel carmona gándara permanecerá cinco meses más en prisión preventiva para para que la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico concluya las investigaciones sobre las acusaciones por el presunto delito de retardo de la justicia en el caso del feminicidio del feminicidio de adriana fernanda lópez díaz pero vamos a escuchar lo que comentó al respecto el francisco eric sánchez zavala sobre este tema la situación que está se está desahogando en el proceso contra el fiscal la ley orgánica de la fiscalía es muy clara que la asociación temporal del fiscal general lo suple el fiscal metropolitano y ese es el fiscal que está no requiere nombramiento no requiere ratificación así está expresamente en la ley orgánica de la fiscalía y todo bueno bueno usted ya escuchamos al al presidente de la mesa directiva francisco eric sánchez zavala hablar sobre este tema tan complicado y sobre la situación jurídica que por la que atraviesa uriel carmona gándara que no se encuentra confinado en el penal baronil del reclusorio norte del reclusorio sur allá en la ciudad de méxico